Bueno, aquí estamos en Tanti Lomas, se llama esto, este barrio, y acá bueno, nos recomendaron este sendero para caminar, vamos a ir hasta el río, el río Tanti que está por aquí abajo, y ver si podemos llegar a un lugar que también nos recomendaron, que es muy lindo. No sé si vamos a poder llegar realmente, porque bueno, no estamos en estado físico muy apropiado, no conocemos el lugar, no conocemos hasta dónde es, nos dijeron que es una hora y media más o menos, pero, bueno, todo debe depender de cada uno de nosotros, y de cómo está el camino. Como ustedes verán, entramos ahí por este sendadito, que es el único lugar como autorizado para poder pasar para abajo, miren ustedes que hermoso lugar, la verdad amigos, el caminito no es nada fácil, nos encontramos con un senderito que no sé si es dificultad baja media, es bastante complicadito, pero bueno, acá vamos, hasta donde podamos llegaremos, pero es hermoso el lugar, es arbolado con arbolitos de baja altura, bueno, especie autóctona, ¿no? y aquí estamos con mi señora tratando de llegar, empezamos a bajar recién, no es fácil el camino, pero es muy bonito, para que ustedes vean el paisaje que vamos viendo, la vegetación autóctona, hay muchos molles, hay aromitos, me parece que también he visto unos tabaquillos, por aquí, bueno, hay muchas especies que no conozco el nombre, miren amigos, esa es la localidad de Tanti, eso que viene allá, es la localidad de Tanti, y acá estamos, por supuesto, bajando hacia el río recién, es un senderito bastante larguito, y se ve que es un sendero también de vacas, porque hay mucha, mucha bosta, se ve que lo usan para ir al río a beber agua, aquí hay un pequeño montecito, muy bonito, hace un ratito que venimos bajando, y yo siento voces de chicos, de gente, más abajo, se ve que hay otra gente haciendo también algún trekking, allá a lo lejos se escuchan algunas voces, qué hermoso lugar, la verdad que para hacer trekking es hermoso, por ahora es todo en bajada, vamos a ver después la vuelta, allá va gente, ya estamos viendo que va un grupo de gente con chicos, así que bueno, quizá lo más complicado sea esta parte hasta llegar al río, la verdad que el sendero está bien marcadito acá dentro de todo, porque este es un sendero diferente, nosotros entramos por Tanti Lomas, esa gente que vemos allá abajo, entra por Tanti directamente por otro lugar, que es más largo, este es un poco más, más corto, tampoco estamos para hacer grandes travesías nosotros, la edad te pasa factura también, y la falta de entrenamiento, pero bueno, nos animamos y ahí vamos, despacito, acá llegamos a una especie de puerta, y aquí llegamos al río, este es el río Tanti, vean qué bonitas ollitas que hay, muy lindo lugar, piedras muy grandes, tipo escalera, pero bueno, no está tan difícil de cruzar, parecería, allá está arriba abajo, y para allá río arriba, bueno acá hay una dificultad un poco más media, tirando un poco de baja, pero que cansa, de allá arriba venimos, la ventaja de construcción es arriba, de ahí empezamos a bajar, allá está Tanti, y bueno, sigamos adelante, a ver hasta dónde podemos llegar, aquí vamos amigos todavía, con este hermoso sendero, ahí tenemos la creación, ese es un espinello, ese lo conocí hoy, yo dije que ganó si hay algunas plantas, pero ese sí, la mayoría son espinello acá al lado, de esta parte por lo menos, una cosa es que se los cuente amigo esto, y otra cosa es que, es estar aquí, un recorrido muy lindo, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? tomar las precauciones, un buen calzado, traerse agua, un protector para la cabeza, una gorrita, y después caminar, y tiempo, salir con tiempo, ahí tranquilo con tiempo, para volver, también holgado de tiempo, que no nos agarre la noche, en estos lugares, porque no, no es nada agradable, bueno, acá se emboscamos, en una especie de mirador, a ver, siento buces allá abajo, no sé, bueno, acá hay una cajadita también, miren qué hermoso lugar, miren qué hermoso lugar, bueno, aquí hay un lugar hermoso, miren qué entorno, amigos, ahí está mi esposa, cansada, como yo, ahí abajo hay una cascadita, ahí abajo hay una pequeña hollita, ustedes la verán, Vamos a tratar de bajar ahora ahí de ese lugar, pero es hermoso, es hermoso, hay una cascada muy bonita que ahora vamos a ver si la podemos filmar ahí, mira gente, hermoso lugar, esto es a escasos kilómetros de Tanti, en la sierra de Córdoba, República Argentina, bueno vamos si podemos bajar, allá vamos, bueno amigos, sí, confirmado, acá esto es el Pozo del Indio, muy hermoso lugar, el Pozo del Indio, que sería ese. Espero que lo vean bien, acá vamos a hacer un pequeño recreo con mi esposa que está ahí al sol, con la cabeza tapada, porque el solcito está bastante fuerte, aquí está, aquí está, este es el Pozo del Indio, hay algunas personas ahí, que han venido a caminar como nosotros, hay un par de cascadas, muy bonitas, ahí se las muestro, una está allá, y acá hay otras, y acá, como que acá abajo está la principal, que ahora vamos a ir a buscar otro enfoque diferente, hermoso lugar. complicado lugar, no es fácil, yo pensé la verdad que, primero era más lejos, y segundo que iba a ser más fácil, pero ahora resultó ser un poquito más difícil en alguna subida de bajada, acá hay unos chicos, unos gente, y aquí está la cascada principal, el Pozo del Indio, tiene que lugar, mucha naturaleza, a disposición de todos los turistas que quieran venir aquí, hermoso, hilos de agua, la verdad que tiene buena, buena agua, buena cantidad de agua, el arroyo está en tierra, vamos un poquito más abajo, esos carteles que ustedes vieron, ¿eh?, rezaban realmente, lo que yo pregono también, y toda la gente de aquí pregona, que cuida la naturaleza, que es nuestro hogar, nuestro real hogar, miren qué belleza, John. amigo amigo, por Dios, que nos regala Dios, con todo esto, miren, 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 miren lo que es este arroyo, miren, qué belleza el lugar, fíjense, ¿y qué digo siempre yo? Mi frase Cómo me gustaría que estén aquí Acompañándome En este recorrido Ojalá Algún día vengan Y lo pueden hacer Es imperdible Una pena no hacerlo Y aquí sale sendero por todos lados Cada uno toma su senderito Miren, miren, miren No sé qué decir La naturaleza habla Como siempre les digo yo Y mis palabras están de más En este hermoso lugar Siempre hay gente Que viene a pasear Con niños Como estos dos amiguitos que tengo acá Sentados en la piedadita Que están disfrutando el lugar ¿Sí? ¿Saludamos? Muy bien Bueno, vamos arriba arriba Volviendo Al pozo El indio Para seguir tomando alguna imagen más Pájaros Pájaros Dicen que usé ahí Que no la pude filmar Una iguana Que me asusté Porque pensé que era una víbora Pero no las víboras están Acobachadas en esta época Están hibernando Van a salir en el video ¿Me autorizan que salgan las imágenes? Sí Bueno, lo filmé a los niños también Bueno, la gente te accedió a que Pueden salir en el video Y les regalo alguna imagen Miren esa agua Que cristalina Que cristalina Bueno, este es el famoso pozo del indio Entonces Bello lugar aquí en las sierras de Córdoba República Argentina Hola ¿No hay problema salir acá en el video? No hay problema Bueno Yo tengo que estar autorizadas las imágenes Entonces Un saludo Un saludo a la cámara Bueno, gracias Es un canal que hay en YouTube Se llama Recorrer y Descubrir Un saludo a la cámara Un saludo a la cámara Bueno, vamos a aprender el regreso Gracias, chau Acá hay peligro de incendio forestal Ustedes saben que Lamentablemente Tengo que contarles De que Ya empezaron algunos incendios Hubo algunos focos de incendio Que se han manifestado En En algunos lugares de la sierra de Córdoba Acá cerca de Carlos Paz Que ya lo han Podido apagar ¿No? Pero bueno Aparentemente fueron Intencionales Como muchos de los que hay aquí Es una pena Pero bueno No sé que Que encuentro la gente Está divertido Prendiendo fuego ¿No? Ustedes podrán ver Que las sierras están Todas muy secas Obvio Por la época del año Y Y bueno Prende de nada Fíjense ustedes La sequía Entonces bueno No lo para nadie Y por lógica Se destruiría Toda esta naturaleza Toda esta belleza Que tengo Aquí en Córdoba Como en cualquier lugar ¿No? ¿No? Bueno amigos Estamos retornando Terminando Esta jornada de hoy Que fue cansadora Pero muy linda Y vale la pena Porque Creo que va a quedar Un video lindo Para todos ustedes Y les va a agradar Bueno Estamos aquí Ya llegando al final Ahí Mi compañera Mi esposa Saluda Terminando una jornada De trekking Estamos los dos Muy cansados Por falta de entrenamiento ¿No? Bueno Desde este hermoso lugar Desde allá venimos El pozo lindo Ya para aquel lado Les muestro un poquito Allá está Tanti Y bueno Nosotros estamos terminando Acá en un lugar Que está Antilomas Que era un poquito Más cerca El recorrido Pero es más empinado Así que El cansancio Fue igual Gente Como siempre Les pido Suscríbanse Pongan su like Compartan los videos Y bueno Nuevamente Como Vengo haciendo Los videos Agradecerle a todos Que se suscribieron Gracias por acompañarnos Y acompañarnos En esta travesía En estos viajes Que hacemos Para mostrarles lugares Aquí En la Sierra de Córdoba Por lo menos Por ahora Más adelante Quizás vayamos más lejos Gente Muchas gracias Hasta el próximo video Adiós Gracias